OK, YO ESTOY LOCA POR VER ESO. MIRA, LIVY, NO SÉ, DEJAME EXPLICARTE UNA COSA. ESTA MAÑANA TUVIMOS LA OPORTUNIDAD CON VARIOS CONTACTO QUE TENGO Y QUE SOY FANÁTICO DEL BOXEO DE IR Y ME ESTABA ESPERANDO ALLÍ JUSTO ANTES DE QUE EL QUE COMENZARA A CORRER TODAS LAS MAÑANA Y SU ENTRENAMIENTO, MANY PACIAO. NO, RAÚN. ESTUVIVE HABLANDO CON ÉL POR MUCHO RATO Y DESPUÉS... DEBÍA HABERME HIDO DE ENTRENAR. PERO LO ESTUVE ESPERANDO, ME LLEGÓ, ESTUVIMOS HABLANDO UN RATO, Y DESPUÉS... YO PENSE QUE ERA PACIAO. DESPUÉS TUVE LA OPORTUNIDAD DE ENTREVISTAR AL BOXEADOR DEL MOMENTO, EL QUE YO CREO QUE LA MAYORÍA DE LOS LATINOS LO ESTÁ APOYANDO EN ESTA PELEA CONTRA MAÑANA. ¿QUIENES APOYAN A PACIAO? Y VAMOS A VER LO QUE MANY NOS DIJO. BUENO, HE VENIDO A ENCONTRARME AQUÍ CON PACIAO, EL BOXEADOR DEL MOMENTO, MINUTOS ANTES DE LA PELEA, EL NO PUEDE HACER NADA, NO PUEDE HACER FIESTA, NO PUEDE HACER NADA. NO. 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 MIRAN LA CARA QUE PUSO TAN SERIA. NADA POR DOS MESES, SEÑORES. NO. NO. ES SOMEBRE HACER FAMOUS MEXICAN STAR QUE, WHEN USED TO BE IN THE FILIPINES USED TO WATCH HER ALL THE TIME. MARIMAR. MARIMAR. HER NAME IS TALIA. 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 YOU LIKE TALIA? YES. YOU KNOW SHE'S MARRY NOW, TO TOMMIE MOTOLA? YEAH, SHE'S PRETTY. ITS, TALIA ES PRECIOSA QUE CUANDO LE STAVE EN LA FILIPINAS VEÍA MARIMAR TODO EL TIME. ES LA PELEA MÁS IMPORTANTE DE SU VIDA. LE ESTOY PREGUNTANDO QUE ESTA ES LA PELEA MÁS IMPORTANTE DE SU VIDA Y DONDE VA A TENER, EL DÍA ESE VA A GANAR MÁS DE 100 MILLONES DE DÓLARES. ESTOY PREGUNTANDO SI ES UNA PELEA IMPORTANTO O ES MÁS POR EL DINERO. DICE QUE ES LA PELEA MÁS IMPORTANTE DE SU VIDA Y DONDE VA A TENER, EL DÍA ESE VA A MEYES, TE RETIRAS? NO SÍ. DICE QUE DEPENDE Y NO SABE SI LE DARÍA UNA REVANcha A MEYES. EL OTRO DÍA SE CONOCIERON Y SE HICIERON AMIGOS. ¿Qué piensa que va a pasar en esta pelea? Dice Pacquiao que va a ganar. Señores, aquí con Pacquiao segundos antes de entrenarse. El boxeador del momento. Rauli, me encantó. Ahora, este hombre se supone que va a ganar 100 millones de dólares. No, no, más de 100 millones de dólares. Y si pierde, le dan igual 100 millones. No importa si gane o pierde, ya le van a tocar más de 100 millones de dólares. ¿Qué hacemos nosotros trabajando aquí? Espérate, a Mayweather le va a tocar muchísimo más debido a lo que el pay-per-view y todas las cosas que está pasando. Ahora, yo acabo de llegar de Las Vegas. En Las Vegas está todo el mundo alborotado porque Mayweather no ha firmado todavía el contrato. Y eso es todo lo que hablaban los taxistas en Las Vegas. Eso va a pasar. Ahora, pero lo más importante de esto es que este hombre, que creció en las Filipinas, obviamente, le encanta a Thalía porque veía todas las novelas. Es Marimar, conoce a Thalía, le digo, Marimar. Y después él me dice, Marimar, Marimar. Y después me dice, Thalía. Y me dice, yeah, she's pretty, she's beautiful. O sea, ¿qué edad tiene el que ha paqueado? 30 y... 30 y pico de años, 32 años, sí. Ah, claro, eran los que veían, claro. Entonces, estaba viendo que, por cierto, las novelas de Thalía en esa época se veían en el mundo entero. Y si Tommy Motola pelea con Pacquiao, ¿quién gana? Creo que gana... No sé, no sé. Creo que... Vamos a ver. Pero de verdad, gracias a Juan Padilla, que trabaja con nosotros aquí, policía de la ciudad de Los Ángeles, que consiguió esa entrevista con quien él protege Manny Pacquiao. Oigan, y suerte, suerte a Pacquiao. Definitivamente estaremos esperándolo como cosa buena. Y Manny Pacquiao, que lo había conocido anteriormente cuando estaba con Bradley en Las Vegas. Y vamos a ver si podemos ir a la pelea también. Alguien que vino con los guantes puestos, señores. Se lo acaba de quitar solo para darle... ¡Cosita linda! Espérense, espérense. Tengo que hacer mi presentación. ¿Qué llegó? ¡El momento del show! Los entrenó hace cinco minutos en el corte comercial. Exacto. Puedes hacerlo, Danilo. Estás como Carlitos Calderón. ¡El mejor momento del show! Bueno, no, no. La verdad, gracias, gracias, mi gente. De acá en Los Ángeles, muchísimo cariño. Tengo que decirles que, en verdad, el mejor momento fue esta entrevista espectacular con Manny Pacquiao. Y sobre todo, que habló de Thalía, que me parece increíble el alcance que tienen las novelas a nivel mundial y que él haya visto a Thalía y a Marimar, que yo también la vi desde muy pequeño. Y tú también, yo también. Obviamente, las novelas de Televisa que se ven en el mundo entero. Sí. Y mira, hablando de Thalía, Thalía, como saben, no para. Y tú tienes que saber que está ahorita, acaba de aterrizar en Arizona. Yo voy a estar por Arizona también. Y no sé qué es lo que está haciendo. Dime, Lily, qué va a ser o mando un mensaje para gustarla. Espera, un momento, un momento, un momento. Thalía termina de aterrizar en Arizona y tú te vas esta noche para Arizona. Yo voy para Arizona. Yo voy para Arizona. Yo voy a estar el domingo en Phoenix, en el fiestón con toda mi gente que quiere ir a tomarse fotos, besos, selfies, lo que quieran. Yo voy a estar compartiendo con todos. Pero aprovecho y veo a Thalía. ¿Qué te parece, Lily? Pásame el contacto. Nada más que le voy a decir que si ustedes van a ver a Danilo, lleven una jirafa, por favor. No, la jirafa me la tienes que dar tú. Eso lo teníamos cuadrada hace tiempo. Bueno, ¿sabes qué? Fíjate, ayer estuvo con nosotros, Paty Manterola aquí, y Raúl, tú y yo no le invitamos a cenar. Era su cumpleaños. ¿Me lo déjame explicar? No se lo dijo a nadie. Señores, no lo dijo a nadie que era su cumpleaños. Un momento, Danilo. Paty, no me lo confesaron hasta después del programa que me había ido. Los productores que era tu cumpleaños. Yo sé por qué no se lo dijo a nadie. ¿Por qué? Porque ella tiene una cita cuadrada con cuatro hombres, los cuatro hombres de su vida. No, 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 no pienses mal. Los tres hijos y su soporte. Exactamente. Por eso que yo le voy a decir a Raúl. ¿Y cómo me dijiste que era tu cumpleaños? Después Raúl me va a decir que me va a llevar a cenar, no le puedo decir que no a Raúl. Felicidades 24 horas después. Alguien le dijo a Raúl, es el cumpleaños de Paty, él pensó que era nuestra productora, Paty Kaplan, y llamó a Paty. La llamé, pero me lo dijeron a las 5 y media, la tarde. El cumpleaños, mi cumpleaños es como un mes. Bueno, pero está cerca, está cerca. Uno que es amigo tuyo también, Alejandro Fernández, está cumpliendo años el día de hoy. Felicidades. Pero fíjate, está poniendo las fotos en las redes sociales de cumpleaños anteriores, de hace 4, 5, 10, 15 años. La gente le está encantando todos estos throwbacks. Y hoy va a celebrarlo por todo lo alto en el palenque de Aguascalientes. Así que recuerden también que si quieren poner una foto de él, usen el hashtag a festejar al potrillo. Recuerden, mi gente, yo me voy ahorita a Phoenix, voy a estar en el fiestón el domingo. Así que me voy, ya, me voy, Raúl. ¿Qué quieres? Ese es un mini pateado. Raúl. Pero dale. El domingo, el domingo. En Phoenix, Arizona, nos vamos a comerciales y ya regresamos.